A mis queridas familias, a mis queridos amigos, a mis queridos vecinos ya han hecho la navidad. A mis queridos niñitos, a mis queridos viejitos, ya como loco vencita, ya han hecho la navidad. Hoy nació en el reto, ya nació en mi corazón, y quizás nos corramos en esta eterna navidad. Hoy nació en el reto, ya nació en mi corazón, y quizás nos corramos en esta eterna navidad. A mis queridas familias, a mis queridos amigos, a mis queridos vecinos ya han hecho la navidad. A mis queridos niñitos, a mis queridos viejitos, ya como loco vencita, ya han hecho la navidad. El luce, el acerreño, iluminan el portal, y todo como cantando, celebrando la navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!